Bueno, vamos a hablar de política un poquito. Tenemos a Gualberto Allende, ya en línea, candidato a diputado nacional, actual diputado nacional, por el Frente Todos, y vamos a dialogar con él un ratito. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias, Gualberto, por esta comunicación. No, no, no. Estábamos pensando, digo, bueno, después de que se conocieron algunos resultados de mediciones que han hecho encuestadoras privadas que han dado a conocer, en parámetros generales, digo, con esto de que hay creo que 20 puntos entre los que no fueron a votar y los votos en blanco, que son puntos que hay que ir a buscar por parte de los candidatos de todas las fuerzas. Y a eso también esas lecturas que dijeron van a cambiar el voto, no van a cambiar el voto, bueno, hay porcentajes que cambian el voto, hay otros que no. ¿Qué hacen ustedes como candidato con ese tipo de información que va surgiendo? ¿Cómo la manejan? ¿Le dan importancia? ¿No lo manejan de otra manera? Mira, ¿qué nos puede decir al respecto? Lo que pasa es que la actividad de la encuestadora es muy relativa, ¿no? Si tomamos en cuenta las últimas elecciones, con más razón todavía. Nada hacía prever que va a haber una elección en este sentido, particularmente a nivel nacional, ¿no? Lo que sí que siempre tomamos en cuenta es que el nivel de participación en las PASO siempre es menor y se especulaba con el voto en blanco. De todas maneras, estamos trabajando fuertemente, estamos convencidos en trabajar en que se debe participar. Más allá de la intención del voto, es importante que participen. Y lo que nosotros estamos buscando es poder consolidar lo que logramos, pero también estamos convencidos que podemos sumar más adhesiones a este proyecto. Alberto, hay muchos votos en danza, ¿no? Con esto de más allá de la consolidación que ustedes pretenden, digo. En que hay mucha gente que no fue a votar, que suele suceder en las PASO y que después van a votar en la General. Ahí hay un voto que hay que ir a buscar. Después, esto de gente que fue y votó en blanco, que sorprendió, ¿se puede cambiar ese voto o qué cree usted? Se puede cambiar ese voto. Me parece que el voto en blanco es que no encontró en ninguno de los frentes o candidatos la posibilidad de canalizar su opinión. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Yo particularmente estoy convencido que son dos elecciones totalmente distintas. que el 12 de septiembre, muchos de los que votaron en algunos de los frentes y los que votaron en blanco, creo que se va a analizar más profundamente ese voto. Va a ser un voto útil, ¿no? Creo que se mostró también en el voto positivo, en aquellos que no nos acompañaron, la forma de expresarse molesto por distintas circunstancias. Creo que eso ya se hizo y ahora en el 14 de noviembre va a ser distinto. ¿Cómo impacta la nacionalización de la campaña? Porque acá se muestra lo provincial y la sintonía fina que necesita la provincia en el Congreso. Pero invade la nacionalización de la campaña también. Es muy fuerte la campaña de distintos medios y que llega a cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, es complicado. Además, algunas actitudes también de algunos dirigentes nacionales totalmente fuera de lugar y que impacta en toda la Argentina, ¿no? Hay cuestiones que no se entienden en algunas actitudes que no se pueden expresar más allá de que se esté en una campaña política. ¿Y a dónde vamos, Gualberto? Digo, ¿usted como candidato, qué le dice a la gente para decirle, miren, San Juan va en este sentido? ¿Cuál es el norte que tenemos? No, el camino es este, el camino que se está mostrando es el Acuerdo San Juan y que se tomaron más de 27 propuestas hechas por los mismos participantes de los distintos sectores, la parte económica, del deporte, de los municipios, de la cultura. Esto se aplicó en esta modificación del proyecto original con el cual asumió la segunda gobernación, el gobernador Uñac, ¿no? Y es lo que se está aplicando y es lo que nos ha permitido poder mostrar los índices que tiene la provincia de San Juan. Por eso digo que más allá de que se dirigen diputados nacionales, lo que se está eligiendo son representantes de la provincia de San Juan. Por eso nosotros insistimos que se debe votar mirando y analizando la provincia de San Juan. Más allá de esto que usted nos está contando, ¿hay alguna explicación clave que usted haya detectado que es reiterativa en la gente cuando está caminando, cuando tiene reuniones y demás? ¿Algo que por allí esté faltando ajustar? O que quieran aclarar un poco más en el mensaje porque se pueda estar dando... Porque por ahí cuando dan información, hay veces que nos queda en abstracto. ¿En qué? Cuando es números y cosas. Pero cuando empezamos a contar, por ejemplo, lo que usted dijo del desempleo, decir, bueno, a ver, acá bajó el desempleo, qué bueno. Ahora, cuando te empiezan a explicar por qué, por qué se generó más trabajo por esto, por esto, por esto, bueno, ahí se aclara un poco más el panorama. No, explícate el número, un ejemplo. Estamos analizando nosotros, junto con las autoridades de gobierno, el presupuesto nacional. En obra pública, nada más, San Juan tiene 70 mil millones de pesos. Únicamente en viviendas son casi más de 40 mil millones de pesos. Y de ahí suman hospitales, suman rutas, suman puentes, suman caminos. Es decir, tiene que ver un impacto importante va a ser esta cifra que se está manejando dentro del presupuesto. Y todos sabemos lo que motoriza la obra pública, pero no es lo único importante y fundamental en este gobierno. Están también las economías regionales. Entonces, esa es la importancia de elegir legisladores que defiendan realmente los intereses de la provincia de San Juan. Y es lo que estamos eligiendo, ¿no? En algún sector determinado, ¿cómo se distribuye en este tramo de campaña, digo, para caminar la provincia? Y distintos departamentos. ¿Van rotando? Sí, 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 vamos separándonos para poder llegar a la mayor cantidad de lugares. El sábado estuvimos en Rivadavia, en Santa Lucía. Hoy tenemos una fuerte actividad en distintos departamentos, particularmente esta tarde en el departamento Causete. Después estamos en Rawson. Es decir, que nos estamos dividiendo para llegar con el mensaje a la mayor cantidad de sanjuaninas y sanjuaninos. Bueno, muy bien, diputado. ¿El Día de la Lealtad lo celebró ayer? Ayer estuvimos con... El sábado estuvimos en el acto... Claro, estuvo en el acto. ...por la CGT. Ayer estuvimos con el gobernador en la Plaza Berastay, colocando una ofrenda de laureles en el busto que lleva, que recuerda al general Perón. ¿Habrá hecho de comer más temprano, digo, por el Día de la Madre? Estuvimos más temprano también. Ah, pues no queda ahí después que estamos tomando un café apurado para irnos porque me tengo que ir al Día de la Lealtad. No, no, no. Lo iban a alentar. No, después no cerró la puerta, la vieja no nos dejaba salir. Está bien, está bien. Como cuando eran chicos en la siesta. Te quedabas adentro. Que las madres querían acostarse a dormir la siesta. Y chao, se quedan todos a dormir la siesta. No, ayer había que estar con los madres. Guadalberto, muchas gracias por este contacto. Que tengan un gran día. Un abrazo grande, que ande bien. Adiós.